Y no me avergüenza la vida del rancho, porque allá del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho, porque allá del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho, porque allá del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho, porque allá del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho, porque allá del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho, porque allá del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho, porque allá del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho, porque allá del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho, porque allá del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho, porque allá del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho, porque allá del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho me siento mejor Y no me avergüenza la vida del rancho me siento mejor